Encontramos en la cascada del armadillo, que les parece, aquí miren ingresando a la cascada del armadillo, un sitio tan hermoso, tan perfecto aquí en la naturaleza, en el sector de la manga del cura. Aquí estamos en la bajada de la cascada del armadillo, que cosa más maravillosa, realmente formidables son las bellezas naturales que tiene nuestro bello y querido país, porque nosotros antes de conocer otros destinos del mundo, primero debemos conocer lo nuestro, así es que hemos venido a esta zona de Manaví, la manga del cura. Hemos conocido la cascada del pintado y hoy estamos descendiendo unas escalinatas para apreciar la belleza de la cascada del armadillo, que les parece, allá ven mi hija la florcita que es la más bonita, cargada sus sandalias y corre, 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 ella se llama florcita, la más bonita. Mira, sí, todos estamos descendiendo estas escalinatas para apreciar la belleza de la cascada del armadillo. El bailón del diablo que tocaba bajar. Allá vemos a mi gata con sus orejas de miau miau. Miren, 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 venga, venga, venga para ver la cascada, venga. Vean, 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 qué bonito esto, la cascada del armadillo, guau, qué cosa más formidable aquí en la manga del cura. Qué belleza, guau, aquí están las aguas, la cascada del armadillo, disfrutando aquí esta belleza natural de la provincia de Manaví. Vengan, 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 cata, ven, qué bonito, miren, la cascada del armadillo, ah.